Comienzo en el año 1982, el 9 de diciembre de 1982, yo integro el movimiento de la resistencia anticomunista, movimiento que proviene de los años 60, con muchos activistas que se encontraban en anónimo. Anónimo significa que no se dan a conocer porque habían cumplido algunos prisiones, otros estaban bajo un régimen ya de sanción y ya habían cumplido y ahí se mantenían activos. Yo provengo de una familia de alzados y de presos políticos. En la zona de cruces, Cienfuegos, las vías. Y entonces fui avanzando, fui avanzando hasta 1985, que me nombran jefe de células. Era un movimiento que tenía una línea muy fuerte, una línea contra la economía del régimen, contra toda posición que se le podía hacer al régimen. No pacífica como la tenemos ahora, que vamos a la calle. No, era una cosa de acción contra el régimen de Cuba en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Es que esas personas habían sido entrenadas en los años 60, tenían una buena preparación y se confiaba, se confiaba de que yo actuara y no aparecía en esencia, como vaya, no era como una persona, de que yo hacía la acción, pero no había alguna desconfianza en mí, porque era un muchacho, era un muchacho de unos 13, 14 años. Y yo actuaba. Ya después, a mí me coge el servicio militar, es obligatorio, en el año 86, y se había enviado a Angola. En Angola, yo participo en la batalla de Oquito Carnavales y regreso preso a Cuba. Y termino el servicio militar preso en Manaca, antigua prisión de la... Bueno, prisión de Villaclara, pero ¿por qué en Manaca? Porque yo vengo preso de Angola y no me ubica en Canaleta, me ubica en Manaca. Y de ahí entonces empieza, en el 1990 tengo la libertad, me sacan por libertad acondicionada y como era prisión, estaba preso por vía militar, no pasé, no seguí preso en los civiles, sino me dan una libertad inmediata y empecé a trabajar en la Iglesia Católica. Pero ahí seguiste entonces, pero seguiste entonces la actividad opositora, seguiste la actividad opositora de nuevo. Sí, seguí, así. Sí, yo vengo preso en Angola porque yo protesto contra la muerte de General Ochoa. Yo reclamo en Angola porque fusilan a General Ochoa. Y entonces eso es lo que me complica a mí. Y vengo preso a Angola por eso. Yo vengo preso de Cuito Canavale aquí a Cuba y de Cuba he trasladado a Manaca con régimen especial. Y después que sales de la prisión vuelves otra vez a la actividad opositora. Sí, sí, no, yo nunca la dejé. ¿Por qué? Porque yo tenía familiares presos y tengo familiares desaparecidos que no los han entregado. Los cuerpos no los han entregado todavía hasta el día de hoy. No han sido entregados. Te estoy hablando de primos, tíos que están desaparecidos. Ellos se rindieron y los fusilaron y no los han entregado. Y entonces, en 1993 comenzamos la fundación de la Mesa de la Unidad Cristiana. ¿Qué se buscaba con la Mesa de la Unidad Cristiana? Un movimiento paralelo traer la mayor cantidad de personas y hacerlo paralelo al Movimiento Cristiano de Liberación. Yo ya militaba en el Movimiento Cristiano de Liberación un año y entonces me piden fundarle esa mesa y vienen antiguos miembros de la resistencia para ahí también. Ya íbamos a ser pacíficos. Ya se acababa esa presión de sabotaje y cualquier cosa que se podía intentar y entonces ya pasamos a hacer un movimiento verdaderamente pacífico que era la vía de triunfal. Triunfal todo el tiempo con la vía pacífica. Ya se acababa toda la presión esa de guerra fría. Se eliminaba todo eso y pasábamos a una nueva era. Y entonces se funda en el año 1993 yo fundo la Mesa de la Unidad Cristiana con un mecanismo de pastores por un cambio. Estaban independientes y entonces nos unimos y fundamos ese movimiento. ¿Qué pasa? Que nosotros cubrían un poco al Movimiento Cristiano de Liberación. Buscaban la forma. Yo era financiista. Yo como trabajaba con la iglesia y muy cercano al obispo. Yo era mi jefe en Santa Clara mi obispo en Santa Clara que era mi jefe. Era prevo que era un agente muy había sido muy castigado por el castrismo y entonces había una cierta de mecanismo donde yo financiaba era el encargado de todo de llevar y traer como se dice. Pero todo eso después hizo que te detuvieron otra vez y finalmente fue la deportada. No, todavía. La deportación viene. Después yo paso y trabajo en organizaciones internacionales en Humanitarian Mission. Estoy casi casi hasta el 2010 trabajando con la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Yo en el año 2000 tengo una serie de juicios y en el año 94 me hacen un atentado. A mí me hacen un atentado en el año 94 en quinta y 26 en la conferencia episcopal. que está detrás de la iglesia de Santa Rita. Bueno, en aquella época que estaba detrás de la iglesia de Santa Rita no hace tanto ya se cambió para su sede normal. ¿Qué pasó? Que a mí me echan un revólver en el maletero del carro. Y por ahí pasaba Fidel a las 5 de la tarde. El objetivo era que cuando yo saliera en el carro me revisaba en el maletero la mochila y me cogía en el revólver y iba completo ya. Pero yo reviso la mochila para recoger un mandado y me doy cuenta que hay un... Veo el revólver adentro la mochila y llamo a toda la gente que está en la conferencia. Y cuando llamo bueno, la gente llamaron a la policía. Había una policía que estaba en la garita en la esquina, había un todo el mundo y entonces ahí fue un fracaso de la acción. Ahí la JEDO no pudo caminar con eso. Pero en el año 2000 sí pasé una serie de juicios que estuve sancionado en 14 causas penales hasta el 2010. 14 causas penales políticas. Bueno, en el 2003 a mí me hacen un acto de repudio en el parque de Villuenda que eso fue, eso ha sido lo más, lo más grande. Yo prefiero 100 años de cárcel que no un acto de repudio. Donde hay 2.000 personas gritando en esta cosa. También ya habían allanado mi casa. Ya mi casa la habían roto la puerta y se habían llevado todos los daños. Todo, todo. Ahí no dejaron nada. Y en el 2010 bueno, pasé toda esa serie de juicios, sobreviví a todos esos juicios, estuve sancionado, entré en desacato con el tribunal. Yo creo que la única persona en Cuba que no reconocía el tribunal y desobediencia y me sancionaron dos años a trabajo con salvo. Por desacato y desobediencia no reconocía el tribunal y ni a la fiscalía, ni en desacato totalmente. Inclusive a mí hubo juicios que hubo que hacerlos en Santa Clara porque como estaba en desacato con el cien fuego no podía no podían hacerme juicio porque al no reconocer el tribunal no podían no podían sancionarme. Entonces me llevaban a Santa Clara a hacerme juicio a la audiencia de Santa Clara. Y ahí avanzo hasta el 2013 bueno, en el 2013 me cierran el trabajo con cuenta propia y me ponen una multa de 20 mil pesos. La seguridad del Estado me acusa a mí de que yo estoy financiando actividades políticas. Así vinieron y acabaron con una pizzería que teníamos que es el TCP trabajado por cuenta propia que es aquel embullo que comenzó que todo el mundo decía que era un cambio en Cuba que aquello era lo mejor y bueno abrimos una cafetería en la casa de lo más bien la espumadera de oro. Yo digo que es la triste célere triste porque le caía arriba el régimen y célere por la pizza que se hacía. Se hacía una de las mejores pizzas de Cienfuegos me enseñó un cocinero del Papa Juan Pablo II Ángelo a hacer pizza en un curso que dio en Cienfuegos y empezamos entonces bueno nos cierran la pizzería me ponen la multa 20 mil pesos y en 2014 me presento a la oficina de refugiados políticos de la Baja de la Baja Americana. de la Baja Americana de la Baja Americana